Fernando Valladares nos habla hoy de la ecoansiedad... ...uno de los trastornos mentales que está provocando... ...el momento climático en el que vivimos... ...las catástrofes que nos pueden sobrevenir... ...o las que ya se padecen en numerosos lugares del planeta... ...están haciendo mella en la salud mental... ...de muchos de sus habitantes. Enfrentarse a un mundo diferente... ...en el que la limitación de recursos y el cambio climático... ...amenazan nuestro modo de vida, no es fácil. Algunos escenarios de calentamiento y degradación ambiental... ...que plantean los científicos, dan auténtico miedo... ...o cuando menos generan una profunda inquietud. Por ello, muchas personas en todo el mundo... ...muestran cuadros emocionales negativos... ...que se engloban bajo el término de ecoansiedad. La ecoansiedad ocurre precisamente ahora... ...en un escenario de crisis que es cuando necesitamos... ...que salga lo mejor de cada uno de nosotros. La Asociación Americana de Psicología... ...describe la ecoansiedad... ...como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental... ...que se produce al observar... ...el impacto aparentemente irrevocable... ...del cambio climático y la preocupación... ...asociada por el futuro de uno mismo... ...y de las próximas generaciones. La ecoansiedad como problema psicológico... ...lleva apenas unos cinco años en la agenda científica... ...y no hay datos precisos acerca de la cantidad de población... ...que lo sufre. Pero a medida que los problemas relacionados con el clima... ...y la degradación ambiental crecen... ...también aumenta el número de personas... ...que experimentan ecoansiedad. Los síntomas de la ecoansiedad... ...incluyen preocupación intensa... ...sensación de impotencia y fatalismo... ...ansiedad general, insomnio o pesadillas... ...ataques de pánico y sentimientos frecuentes de estrés... ...tristeza, pérdida, culpa, desesperación e irritabilidad... ...junto con una complicada reacción de duelo... ...ante el menoscabo y la destrucción del medio ambiente. En la última reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza... ...los principales inversores del mundo hablaban de policrisis... ...y confesaban un estado de auténtica ecoansiedad... ...debido a las perspectivas globales derivadas del cambio climático. Científicos y expertos en clima, ecología y contaminación... ...de todo el mundo han expresado en repetidas ocasiones... ...una somatización de los problemas ambientales... ...algo que se manifiesta en todo un abanico de anomalías... ...que van desde el estrés hasta problemas digestivos o cutáneos. Resulta pues evidente que la ecoansiedad no es algo exclusivo... ...de los más jóvenes, aunque entre ellos... ...suele alcanzar cotas muy profundas. Cabe establecer un gradiente de cuatro fases... ...en la interiorización de la preocupación ambiental. La fase más ligera es la del estrés, seguida por la ansiedad. En casos más severos se llega a la depresión e incluso al suicidio... ...algo que no solo es dramático... ...sino que se está haciendo cada vez más frecuente... ...especialmente entre los jóvenes. Hay una emoción, la del ecoenfado... ...que en general permite canalizar la ira o la rabia... ...hacia acciones de protesta o al menos hacia iniciativas... ...para mejorar y cambiar las cosas. Por ello, el ecoenfado no suele derivar... ...en problemas psicológicos graves para el individuo. Como es lógico, todos estos trastornos individuales... ...generan una amplia cascada de efectos sociales y laborales... ...que suelen empeorar la situación emocional... ...y que, desde luego, no ayudan a poner soluciones... ...ni a la crisis ambiental, ni a la crisis emocional. La ecoansiedad está muy ligada al concepto de solastalgia... ...entendida como el conjunto de trastornos psicológicos... ...que se producen en un individuo o una población... ...tras cambios destructivos en su territorio. La solastalgia afecta a personas que ya han padecido... ...las consecuencias de un desastre natural... ...y que, como revelan diversos estudios... ...tienen por ello, en torno a un 4% más de posibilidades... ...de padecer una enfermedad mental... ...y de sufrir cuadros de estrés postraumático o depresión. Los efectos de la ecoansiedad pueden abordarse... ...buscando la parte positiva ante las circunstancias... ...trabajando la regulación emocional de los impulsos propios... ...y desarrollando resiliencia para afrontar adversidades. Es clave pasar a alguna forma de acción... ...empezando por conocer los problemas ambientales... ...y por concienciarse y concienciar a los demás. Un cierto grado de activismo libera tensiones... ...y nos hace ganar confianza. Entre las soluciones está revisar nuestro modo de vida... ...buscando la sostenibilidad ambiental de nuestras actividades. Reducir el consumo, reciclar, hacer una vida sana... ...con una dieta saludable y apostando por la movilidad... ...recoger basura y un largo etcétera... ...que la mayoría conocemos bien. Ante la ecoansiedad hay que pasar a la acción.